Vamos con Fernando del Solar y esta noticia que se ha estado circulando el día de hoy, esta mañana, a través de la prensa, empezó a circular que Fernando del Solar, pues no sabemos qué indicaciones dejó para su funeral. Se sabe que su funeral fue sumamente discreto, que fue para los más allegados y que realmente lo que se buscó en ese funeral es que la gente que estaba muy cerca de Fernando es quien también lo acompañara en su despedida, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo, resulta que Sergio Sepúlveda, que es conductor y también productor de algunas cosas de contenidos de Venga la Alegría, intentó asistir a la funeraria, intentó asistir al funeral de Fernando y no se le permitió el acceso. Según el diario Zócalo, al parecer fue el representante de Fernando del Solar, quien de alguna manera fungió como cadenero de antro, diciendo tú sí, tú no, tú no entras, tú sí, órale tú regrésate, así, según lo que están contando. El representante de Fernando del Solar es quien decide que Sergio Sepúlveda no entre al funeral de su excompañero de televisión. Las razones no las sabemos, solo sabemos los hechos. Lo que pudo suceder antes no lo tenemos claro. Por un lado, probablemente sean las indicaciones de Fernando de quiero mi círculo más cercano y fuera de ese círculo no quiero a nadie más. Probablemente sí. Probablemente Fernando y Sergio solo fueron compañeros de trabajo y no se consideraba, o al menos Fernando no lo consideraba amigo cercano. También puede pasar. Trabajaron muchos años en Venga la Alegría, pero no necesariamente eso significa que eran hermanos y que Fernando quería o lo consideraba, o que vayan ustedes a saber por qué no estaba dentro de este círculo. Bueno, es fuerte escucharlo y sí es como sorprendente porque al final del día, cuando uno nos ve en pantalla, uno se hace ideas en la cabeza. Yo he aprendido a analizar a la audiencia y la audiencia cuando ve en la televisión considera que todos se llevan súper bien, que todos son grandes personas, son seres lindísimos, son seres humanos. Uy, no, increíbles, son guau, y no, como todo en la vida, así como tú en el supermercado, en la oficina, en la escuela, te vas topando gente buena, gente mala. Así ocurre también en la televisión, es muy curioso que de alguna manera ponemos a las figuras en un pedestal y creemos que son inmaculadas, que son perfectas, que guau, 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 guau. Y por qué no, ellos dos capaces que solo se llevaban el sí, el no, el compromiso, el buenas tardes, y tantán. Y al ser un velorio tan íntimo, probablemente esa es la decisión. Entonces, está cañón, ¿eh? Está cañón, chicos, porque todo el mundo está hablando de eso en esta mañana, del por qué a Sergio Sepúlveda se le niega el acceso. Y de hecho está la pregunta, la tenemos aquí, ¿por qué crees que no dejaron entrar a Sergio Sepúlveda al velorio de Fernando del Solar? El 42% en la encuesta dice que por el 41, ya cambió, el 41 dice que por error, el 31 dice se llevaban mal, y el 28% dice Fer dejó instrucciones. Ese es el resultado de lo que va en este momento la encuesta, llevamos poco más de 15 minutos al aire, y ese es el resultado de lo que ustedes están votando. Los faranduleros están votando, los faranduleros están hablando, y dicen que es por error que no dejaron entrar a Sergio Sepúlveda. Ahora, no fue cualquier persona la que negó el acceso, ¿eh? Fue el representante de Fernando del Solar, quien niega el acceso a Sergio para que entrara al funeral de su representado y de su gran amigo Fernando del Solar. Entonces, ok, bueno, continuando con esta historia de Fer del Solar, resulta que ya dejaron en paz en redes sociales a Ingrid Coronado. Ya, ya, ya no la están atacando, este, resulta que ya no la están, ya no la están, este, atacando en redes sociales. Ya ven que llevaban varios días que le daban hasta con la cubeta a Ingrid Coronado, le dieron duro, duro y macizo, decimos en México. Por esta historia en la que muchos consideran, opinan, perciben que Ingrid abandonó a Fernando en el momento más doloroso y más complicado de su vida. La gente cree, esto lo estoy diciendo tal cual, la gente cree en redes sociales que Fernando fue abandonado terriblemente por su esposa Ingrid Coronado en aquel momento. Ay, es una historia muy complicada porque yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, es la historia de dos, pero bueno, estos dos son públicos, estos dos son gente muy querida o no por el público mexicano. Bueno, entonces, analizando las entrevistas que posteriormente se dieron, porque se dieron muchas entrevistas respecto al tema, tanto Ingrid como el propio Fernando hablaron del tema. Ingrid Coronado lo ha dicho que en aquel momento el que decidió fue Fer. Fer dijo, yo me voy a vivir a Cuernavaca, yo ya no quiero estar aquí. Se habla mucho de la familia de Fer, se habla mucho de que la familia, al momento de que se vinieron a México, justo cuando fue lo de la enfermedad, y como es una familia súper muégano y son una familia súper unida, de alguna manera eso hizo que Ingrid estuviera como a un lado y que su lugar de esposa no se respetara o no se le diera, vaya usted a saber, pero algo pasó ahí. El caso es que revisando, pues esta pareja peleó muchos años, no pelearon solamente por lo que se decía de su historia y de su final como pareja. Pelearon por dinero, pelearon por casas, pelearon por eso, por bienes. Entonces, hoy han soltado ya a Ingrid en las redes. Vamos a ver qué más pasa en esta historia, porque siento que es una historia que aunque Fernando ya no está, no ha terminado. No sé por qué siento que va a llegar a haber algún conflicto de otra cosa con la familia. No sé, es extraño, pero siento que ellos nunca cerraron el ciclo. Así lo percibo. Siento que ellos nunca cerraron el capítulo como pareja.